En lo que, sin duda, ha sido el mejor partido del Mundial hasta ahora, las selecciones dirigidas por Fernando Hierro y Manuel Costa Santos, salieron con la misma alineación, 4-2-3-1. Misma fórmula, partido sumamente parejo igual a empate en el resultado, pero a pesar del marcador final, fue un espectáculo digno de un Mundial. El primer tiempo durante los primeros minutos de juego y a raíz del polémico penal de Nacho sobre Cristiano transformado en gol, la selección lusa tuvo control del balón en los primeros 10 minutos de juego, coqueteando con el segundo gol en la cancha de los españoles. ¿Pero qué hubiera pasado para España si Portugal hubiera controlado el balón durante todo el primer tiempo? España hubiera realizado cambios, no solo urgentes sino hasta precipitados y más con la incertidumbre técnica, después de la llegada de Hierro al banquillo de La Roja. Lo ideal hubiese sido jugar hasta con tres volantes, dos laterales, tres centrales y dos puntas para generar un juego más vertical, sin descuidar la marca a Cristiano a través de ramos y pique, ese movimiento probablemente hubiera neutralizado un dominio completo por parte de los portugueses y el bloqueo de los latigazos de Cristiano en el ataque. 4-3-3 La alineación de España al final del partido, foto, cecenius, cómo evitar el empate. Lo ideal para la saga española hubiese sido tapar los servicios a CR7 por parte de Bernardo Silva y Bruno Fernández, con dos volantes cerrados como la pareja colchonera de Coque y Saúl Niguez. Para los contragolpes, mantener a Silva pegado a la banda derecha en los tres cuartos de cancha hacia adelante e Isco a la izquierda para servir a dos puntas entre Iago Aspas y Diego Costa, habría roto el empate en los últimos minutos de partido. Portugal cambió al final con el clásico 4-4-2 con la defensa y el mediocampo muy horizontales. Si hubiera adelantado a los medios laterales con el propio Silva y Fernández para servir la dupla entre Cristiano y el milanista Andrés Silva, quizá otro resultado se hubiese dado a favor de los lusos. Alineación con la que terminó la selección portuguesa, foto, cecenius, pero en una exhibición como esta, lo táctico queda en segundo plano, dejando la espectacularidad como protagonista. Por eso y más nos quedamos, y por mucho, con la actuación de ambas escuadras que hasta el momento jugaron el mejor partido de la Copa del Mundo. Y tú a quién hubieras alienado, podría interesarte, otra maña noticia en la selección mexicana, ahora por presunto fraude los mejores goles en partidos inaugurales en otros mundiales Fernando Castillo Articulista Internacional.